Codirector del Banco de la República, Gerardo Hernández, reveló que el emisor está preocupado por los riesgos económicos que generará la emergencia sanitaria derivada del brote de coronavirus. Los riesgos que representa la emergencia internacional por el denominado coronavirus son motivo de preocupación en el Banco de la República. Al ser consultado sobre una posible afectación para la economía, el codirector del emisor, Gerardo Hernández, afirmó que la preocupación está latente. Una de las preocupaciones más grandes es el tema del coronavirus, que no sabemos muy bien cómo puede impactar en los mercados internacionales, ya inclusive en el crecimiento de algunos socios comerciales. El banco está analizando los posibles efectos que pueda tener la emergencia del coronavirus en las economías de la región. Afectar, digamos, algunos precios de nuestras exportaciones, por el otro lado puede traer trastornos ya en el mercado financiero. Al término de un foro sobre la financiación de vivienda, el codirector del Banco de la República afirmó que el coronavirus es un tema al que hay que hacerle seguimiento.